Con un presupuesto de 260.000 euros, la calle Los Aguayos ha realizado un lavado de cara que ha gustado a los vecinos, según las opiniones que mostraban esta misma mañana, y en el que se ha realizado una semipeatonalización, ampliando el carril y además también ampliando y mejorando la calzada. También se han mejorado los servicios, las redes de abastecimiento y saneamiento, la fibra óptica, entre otros. Pero el objetivo principal de esta obra ha sido mejorar los problemas de seguridad del tráfico. Un espacio que tenía problemas de seguridad evidente, porque en muchos tramos no había ni aceras, que además tenía un conflicto permanente vehículo peatón, y se ha optado por una semipeatonalización, que sin lugar a dudas añade una gran calidad del espacio urbano para todos los vecinos que se mueven entre San Simón y el río de la Pila. Teníamos varios puntos muy conflictivos, el del Colegio de Arquitectos, que ya se solucionó en su momento, con una esquina que estrangulaba la calle. La obra ha sido realizada por la empresa SIEC, pero el ayuntamiento no la da por finalizada, ya que seguirá colaborando con los vecinos para realizar nuevas mejoras en la zona.